¿Qué tal chicos? Aquí es SpartaxW8 y bueno, si lo recordáis, en el capítulo anterior me pegué un enfado bastante grande con esta mazmorra porque no es normal. Para empezar, la oscuridad. Yo no entiendo por qué tiene que estar a oscuras, pero bueno, entre eso y que me costó pillar que había que usar el candelabro, pues... Nos llevó bastante tiempo el vídeo, ¿no? Y luego además es que en la mazmorra no hay suficientes llaves para lo que tienes que hacer, entonces tienes que ir a comprar una. Así que eso, decidí parar el vídeo, digo, me relajo y compro una llave y voy a hacerlo. Así que nada, ahí veis que lo he comprado ya. Nos dice este que cambiamos la cascada, no sé qué cascada iré ya. Bueno, tengo bastantes cosas pensadas para el vídeo ahora, a que nos dan otra llave que nos la podían dar antes, los desgraciados, pero bueno. Y vamos a ir ya contra el vídeo. No, no parece. What the fuck, en serio, tío. Vale, a ver. Vamos así. Vamos así. Y iban, vale. Chapa abajo. Aquí queda el enemigo, en serio. Vale, vale. Voy a ponerme el boomerang. Vale, ya en la siguiente habitación está el jefe. Vale, parece que tenemos que empujar esto. No, 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 no. Algo que tenemos que empujar. Ahí estamos, vale. Pues, vamos allá. A ver, ¿cómo es esto, jefe? ¿Cuál? Claro, vale. Hay que hacerle daño con las flechas igual. Vale, a ver, a ver, es que muera. Vale, hay que atacar con la espada, no vale. Venga, muérete, 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 cabronazo. Vale, tenemos que tomar una cabeza. Vamos a por la otra. Y nada, tío, no te mueras. ¡Uf! He visto la muerte. Pero vamos, a dos palmos, digamos. Vale, ahora tengo bastantes cosas pensadas. Voy a empezar a coger el cuarto fragmento de la trifuerza. Ahí lo veis. Y ahora vamos a ir a por otro contenedor de corazón. Y ya tendríamos... A ver, ¿cuánto hay en una fila? Ocho, ¿no? Pues tendríamos once. O sea, que no. Y bueno, el caso. Vamos a... Vamos a pillar el otro contenedor de razón. Y tendríamos doce con ese. O sea, que iríamos muy bien. Eh, porque en total creo que hay dieciséis o no sé si habrá tres filas y la fila, porque desde luego espacio hay. Pero... Vamos, yo al menos no estoy acostumbrado a tres filas y la fila con la tonta. Pero... Eh, espera. ¿Y esa llave que no? ¿Por qué coño nos sobra una llave ahora? Esto no tiene sentido, tío. Me cago en la puta. O sea, voy a comprar una llave. Y nos dan una luego. La... Pues yo lo sé. Yo lo flipo, tío. A ver. Vale, pues empezar vamos a coger el contenedor de corazón. Está por aquí, ¿vale? No. Sí, bien. Vale. Vale. A ver. Cuidado con las mierdas que salen de la arena, porque son tan de troca huevo. Y espero que no se me apague el ordenador mientras estoy grabando, porque queda poca batería. Y... Y no estaría... Vamos, no. Sería muy gracioso después del episodio anterior del caso. Eh... Bajamos por aquí. Ahora giramos para la derecha. Eh... Cuidado. En este episodio vamos a conseguir... La... Ah, pues bueno. Con el que de ahora que se nos pasa la mazmorra vamos a conseguir la última espada. Pero antes es aquí. Sí, ahí está. Vale. Ahí tenemos otra vida más. Lo cual está genial. Y... Vale. Eh... Vamos a ir ahorrando rupias, que ahora no tenemos ningún objetivo, digamos. Pero siempre está bien tener cierta cantidad de rupias ahorrando. Eh... Vale. Ahora tenemos que dar la vuelta para ir a la zona donde está la espada. Y... Y la verdad es que hay amigos bastante fuertes o bastante complicados, según me ha parecido ver. Pero... Pero... Pero yo creo que con cuidado los podemos matar... Re... Fácilmente. Espera. Si tenemos... Si tenemos el temporizador, ¿por qué se me queda la venta? Esto no los puedo matar, ¿no? Lo he hecho a mí me gusta. Pues vamos a seguir. A ver, vamos a intentar que no nos den estos bichos. Vale, genial. Ahora están los trozos, los más bonines, pero... Vamos a intentar igualmente. Ahí no es. Y... ¿Es aquí? No, es un poco más a la... A la izquierda. Joder, estos bichos voladores todavía... Seguro sin saber cómo va a ser mejor las bombas. Lo tengo que llevar en el motor y ver. Y... Aquí veis. Por aquí es. Vale. Eh... Vamos a esperar que pase la avalancha de esta cutie. Y... Vale. Seguimos por aquí. Y aquí veis. Ya son amigos bastante, bastante más fuertes. O por lo menos lo parecen, ¿verdad? ¿Verdad? A ver. Vale, vale. Vale, a ver, chicos, de nuevo. Perdonad. Se había parado. No, no voy a hacer por mí, ni se volador. Se había parado la grabación. Ay... ¿Qué coño voy a hacer con eso? No sé por qué se para ni nada, pero bueno. O sea, el caso es que... Vamos a seguir. Tantas estatuas. Tienen que haber algo. A ver si... A ver si... Esta, yo que sé. ¿Qué coño? No. ¿Qué coño? Ahí va. Ahí va. Esto aquí es. No va a jugar. ¿Qué? Sí. El nivel 6. Mejor nos volvemos para atrás. Y... Y ya vendremos ahí más tarde. Pero bueno, mirad. Ya sabemos dónde está el nivel 6. Lo ponen bien. No. 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 Vale. Y si llegamos por aquí, llegamos al cementerio. ¿El cementerio qué hay? Pues... Y si no me equivoco, en esta de aquí... Exacto. Está el hombre que nos da la última espada. Un segundo y voy a ver una cosa mariposa. Ok. Cogemos la espada. Y como llevamos muy poco del vídeo, vamos a explorar el cementerio. A ver, ¿qué hay? Me parece que... Son solo estas cuatro gasillas, tío. No puede ser. Qué mierda de cien tenés esto, tío. Bueno. Ah, vale, vale. Pero aquí hay más. A ver, ¿qué hay? A ver. A ver, pero aquí hay sido algo... ¿Es cierto esto, raro? No puede ser. No puede ser. Esta habitación, chaval. Esta habitación... La odio. La odio, ¿por qué? Mira. Vale, ahora sí. Pero... Vale. Oh, esto da gusto, tío. Acabas esto de un golpe. Madre mía. Entonces, ¿cómo pasamos? Cogemos la segunda espada. Y decíamos, ojo, que justo acabas esto de un golpe, ¿no? Algo que eran, digamos, de fuerza media. Ahora cogear esta espada y cantar a la fuerza alta. Sin un golpe. Da un gustazo, ¿no? Vale. A ver, ¿qué hay aquí? Vamos a comprar una roja, pero si os habéis dado cuenta necesitamos rupias. Así que vamos a... Vamos a farmear un poquillo. A ver si conseguimos rupias. Vale, creo que estamos a 60. O 40. No, 60. Cuántas veces era la azul que... ¿Vale? Vale. 34. Necesitamos 60. Pues no, necesitamos 26 rupias. Vamos a farmear un poco y si veo que llegamos a los 10 minutos y ya lo tengo, pues nada, ¿no? Pero me gustaría tener una poción roja. Siempre puede venir bien. Además, ahora que la dificultad aumenta bastante, daría guay tener esa espada. O sea, esa espada, esa... O una medicina. Aunque, si la acabamos, pues seguramente compremos otra. Pero... La verdad es que como he tenido que comprar la llave ya, me he quedado sin pasta. Así que... Sí que necesitaríamos rupias ahora. Y realmente, podríamos ir al juego de las apuestas, pero... Tengo malas experiencias con ese juego. El caso. Vamos a ver si alguno de estos nos suelta una rupia. ¿No? ¿Son unos ratas todos? ¿Pero que sí? ¿No? Ahí. Bueno. ¿Cómo se hace este corazón? Vamos a ver que es por aquí. Tengo que mirar a ver más secretos para... Tengo que ver algún secreto más, evidentemente. De estos que te dicen que es un secreto para todo el mundo, no sé qué, tal. Y... Y que te den rupias en los sitios. Porque vienen muy bien ahora las rupias. Porque hay muchas cosas que tenemos que encontrar. Así que... Y sé que en algún sitio puedes pillar una mejora para... Para las bombas, que no hacen más daño ni nada. Simplemente puedes obtener más. Lo cual, no me diréis que no está dispuesto a la madre. Y la verdad es que, mira, ya llevamos 10 minutos, bueno. Así que... Vamos a dejarlo por aquí. Ya compraremos una medicina. Si eso, igual la compré yo por la de cámara y todo. Pero el caso es eso. Espero que os haya gustado. Si es así, pues nada. Vamos a dejarlo aquí mismo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Favoritos, suscribíos. Y nos vemos la próxima. Hasta ahora.